A una caída sin límite de tiempo, en esa esquina se encuentra Rambo, lo acompaña el guerrero de la muerte, en la esquina opuesta se encuentran Olympus y el brazo. Una fase más de este torneo de novatos, es torneo de novatos y figuras, torneo de novatos y figuras, qué importante es esto, aquí viene el vástago en línea directa del niño de cemento, Pepe Mendieta, Super Rambo, que perdiera su máscara allá en el toreo. Ahora con el brazo, que también perdió la máscara allá en el toreo, querido Javier. Ah, no, no fue en el toreo, fue en el toreo, fue en la Monumental de Monterrey contra los villanos. Sí, tiene razón, estoy geográficamente un poco retirado de la realidad. Y Rambo la perdió con el villano tercero en el toreo, ahí sí tiene razón. Me disculpo y me voy, así que adelanto en tres minutos. Vámonos, vámonos Jesús. Si te ofendí, sí te disculpo. Adelante. Bueno, vámonos a esta batalla, es interesante. El brazo con toda la chispa que lo ha caracterizado, puede ser el luchador que desequilibre. Es el que puede tener la sartén por el mango, Javier. Sí, efectivamente, puesto que el brazo subió de emergente por Lismar, ya que Lismar, el doctor, le vio que tenía la presión un poco alta porque venía de un viaje de Monterrey y entonces en el avión la presión no llegó a tiempo, quiere decir que su presión no llegó a normalizarse y por eso subió el brazo de oro. Bueno, pues dicho lo anterior, ya saben ustedes por qué no aparece Lismar, el hombre exclavadista de la quebrada, Leobardo Magadán. Justamente, mi querido Andrés Maroñas, la lucha libre con toda su alegría, la lucha libre en su mejor expresión. Aquí el guerrero de la muerte, dialogando, expresando su afecto, este hombre Rambo y finalmente mandándolo al cuadrilátero, ahí donde lo espera Olympus. Una fiereza que se muestra, que está mostrando en todo lo que vale. La presa de muñeca, los rudos al 2x1, no obstante que el bodyguard del cuadrilátero, el maya, está instándolos para que salgan. 2x1, artimaña del montonero, un panorama gris para los estetas, para los académicos del cuadrilátero, el brazo está saliendo en su auxilio, se equilibra la balanza. Olympus, sin embargo, trastabillea, va para atrás, va para atrás y sale del cuadrilátero. El brazo de... El brazo, justamente, aquí está, plantándose en el cuadrilátero, pero no lo dejan porque por la retaguardia le llega otra vez el hijo de Pepe Mendieta, Rambo. El güero Rangel, Mr. Justicia, lo saca rápidamente del cuadrilátero, pero vean el gladiar con buena manufactura de este brazo, del autodenominado hermoso, y este es Pepe Mendieta, el hijo de Pepe Mendieta, justamente, Rambo, viene con ese corazón volado, este hombre. La reyerta empieza a caer en una especie de calma chicha, y Jesús Úñiga, micrófono en mano, nos sigue reseñando esta lucha sin cuartel. Así es, mi querido Leo, gracias. Juego de cuerdas. Olympus esquiva y ahora castiga. En verso y sin esfuerzo, para disfrutar este torneo de novatos y figuras, de figuras y novatos. Responde con ese golpe de dorso, y ahora, ¡ah, perfecto el enganche de Olympus! Proyectando hasta el otro extremo del cuadrilátero, ¡ah, que viene con esos golpes de Rambersé, así bautizados por Andrés Maroñas, que es un movimiento que tiene hecho de manera casi perfecta este Pepe Mendieta, Rambo, generalísimo Rambo. El rudo de las cuerdas es suima, vanica, mi querido Leo. Fíjate que ese golpe característico de Rambo es muy utilizado en el basquetbol cuando se está cerca de la tabla. ¡Ay, tres segundos! El brazo está fuera. Adelante, Jesús Úñiga. ¡Ay, ahora desnucadora para Olympus, Andrés Maroñas! Debes estar contento. Este es el final de la batalla. Bien por el bando de los rugos. Supieron descifrar el crucigrama. Ni tardos ni perezoso se están imponiendo. Bueno, pues esto lo han hecho a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de compañerismo, Javier Cusano de Seda. Efectivamente, la experiencia de José Luis Mendieta Rodríguez, Pepe Mendieta o Rambo, aquí en estos precisos momentos en que iba el brazo sobre el guerrero de la muerte, José Luis Mendieta le jalaba el pie y se ponía enojado el brazo, pero ¿para qué discutía si Pepe Mendieta seguía en acción? Ahí se equivocó el brazo y le pusió la espalda plana. Y aquí Olympus se entrega con esa novatez que tiene para Pepe Mendieta y los rudos pasan a la siguiente ronda.